¿Por qué debemos orar por los sacerdotes? Porque somos tal vez las personas que más tentaciones tenemos por la misma opción de vida que hemos hecho, que es la de servir a nuestro Señor. Cuando llega la tentación, pues solamente llega la tentación precisamente a personas que hemos consagrado la vida a nuestro Señor. Y la única forma en que uno puede vencer a las tentaciones es a través de la oración. No solamente a través de la oración propia, sino también a través de la oración de una comunidad. En la medida en que las comunidades oren por los sacerdotes en esa medida, pues el sacerdote estará muy fuerte espiritualmente, pero también la comunidad irá creciendo. Entonces es una gran misión que nosotros tenemos, no solamente orar por las vocaciones para que lleguen muchas vocaciones, sino orar también por las vocaciones que ya están para que perseguiremos en ese camino al que hemos hecho esa opción por la vida de servir a nuestro Señor, de servir a nuestra amada Iglesia y de servir a nuestros semejantes. Entonces, oremos mucho, oren mucho por nosotros, por los sacerdotes. Nosotros siempre oramos por ustedes, por todas sus necesidades. El Santo Rosario por la conversión, por los pecadores que piden perdón.